Ahora mismo son momentos complicados en Atolón Motoblog Resulta que llevo 8 años sin carnet Este motoblogger no tenía puntos y que iba con el carnet en teoría perdido desde 2014 La última vez que os di la cara seguramente ha sido en el vídeo de los 500 suscriptores Que para mí eso fue ayer Hoy comienza pues esa parte, esa etapa Y mañana ya comienzo con el curso Todavía todo es una incógnita de cómo será y tal Da la sensación de que voy a un curso carcelario Porque vamos, aquí dice que han dado un papelillo aquí con las instrucciones Y te dicen como faltes, pierdes el curso Como llegues tarde, pierdes el curso Pierdes el dinero Y hay que estar media hora antes de la entrada oficial De lo que sería el comienzo del curso Para que te hagan un reconocimiento facial de tu entrada Y después a posteriori cuando tú terminas También tienes que hacer otro reconocimiento Aparentemente esto lo exige tráfico Así que da la sensación de que voy a estar con delincuentes ahí Es que los puntos los puede perder cualquiera No hace falta matar a nadie Parece un curso de farruquitos esto la verdad Muy buenas amiguitos y amiguitas Hoy os voy a dar el resumen del día 1 del curso de concientización La información que se da es útil En principio el profesor que me ha tocado aquí Pues no sé Me pareció ser un poco faltón Realmente vacilón La verdad que había Entre todos los que éramos Que somos un grupo variopinto Pues había Hay una mujer rusa Que yo creo que de todo lo que habrá contado este hombre Que lo ha dicho con un tono muy andaluz Con mucho salero y tal Que está muy bien Está muy bien si todos Entendemos todo, ¿no? El tío parecía más un monologuista que un profesor Y después Había una persona mayor Que incluso parece Creemos que puede llegar a tener problemas Con el uso del ordenador Ni puta idea Con el tema de los test y tal Para que practique La verdad que me pareció Que le faltó un poco el respeto Casi tratándolo de borracho Bueno, el hombre la verdad que se la pegó contra una maceta Y formó un pifostio en su pueblo Y bueno Hay gente que lo ha perdido Incluso que se lo han quitado por juzgado Hay gente que lo ha perdido hace mil años Y siguió conduciendo Y ha ido Mientras tú pagues Ha hecho tiempo de cárcel Y con unas pintas Otro que parece que lo pillaron Con no sé cuántos kilos de hachís Y armas y tal Ese era el más chungo Y tenía todas las pintas Hoy he terminado el día 4 del curso de sensibilización Hoy hemos hecho un poco de ordenador Y bueno, ahora los test parece que van bien Y ya veremos a ver cómo sale el examen Ahora mismo lo que tengo que hacer es practicar, practicar, practicar Estoy aquí haciendo tiempo para hacerme el certificado médico Aquí cerquita de la escuela donde estaba haciendo el curso Comiendo algo Y nada Después me dan el certificado Y nada Certificado que no me falta ningún miembro Ninguna historia rara Así que ya está Voy ahora en búsqueda del certificado del curso de recuperación Y pa' casa Y ya está Carnet de carrito Mercadona garantizado Bueno, señores Ya vengo de tráfico Ya tengo fecha de examen Una semanita Desde hoy Hasta la semana que viene Tengo tiempo de seguir practicando los test Bueno, yo acabo de llegar ya De hacer el test en la DGT Así que Bueno Parece que bien Las sensaciones son buenas Aunque alguna pregunta rara había Que nunca había visto en los test que he hecho Y bueno Siempre toca algo Pero Espero que vaya bien Lo malo que los resultados Al final los voy a saber mañana Por la mañana Los de recuperación de puntos Los resultados los ven más tarde Así que nada Me estaré comiendo los codos hasta mañana Amiguitos Espero que esto ya sea el final de este periplo Que Me tiene un poco estresado la logística Todo Para trabajar Para moverme Me tiene un poquito ya Tengo ganas de De coger carretera Y perderme por ahí Una mañana por lo menos Nada Nada extraordinario Así que bueno Mañana os cuento A ver si tengo Novedades buenas Espero que sí Adiós Y gente Finalmente sí Me cago en la puta Tres errores Ya me gustaría saber cuáles fueron Ya por estadística Bueno chicos Gracias por sus buenos augurios Finalmente Se han cumplido Con lo justo Este es el momento De ver si La moto arranca Después de Tres meses Como una campeona Como si no se hubiera enterado nunca Qué bien Muy bien onda Vamos a dar una vueltita A tomarnos una cerveza Pues nada A vuestra salud chicos también Y chicas Muy buenos amiguitos y amiguitas No puedo creer Que esté diciendo esto Dentro del casco nuevamente Y a punto de Hacer mi nuevo bautismo En la moto Porque llevo casi que Tres meses Sin cogerla Con toda esta historia Del carnet Pues qué alegría Qué alegría Por lo menos Ahora me voy a dar una vueltita Después de tantos meses Una vuelta A tener Contacto con la moto Y Y a recuperar sensaciones Porque A ver si me entran Los puentes En las manos No se me agrandaron las manos No Cuatro No falla No falla Me intrigan Cómo serán los nuevos Gente de Cuatro Lástima que no los tenéis Con estos destalles En rojo Eso Es un fallo Pues vámonos Por lo menos La había dejado con combustible De la última vez que la usé Con mucho cuidadito Hay bastante viento Y tengo que volver a recuperar las sensaciones Y vamos a tirar por mi carretera De pruebas De los montes de Málaga Este es que está como un ojete De haberlo regulado antes Aquí no hay mucho tiempo para calentar Ya enseguida Te pones en faena Vamos a hacerlo con tranquilidad Que las ruedas están cuadradas Ah, qué alegría, señor Qué alegría, ¿no? No dais una idea Lo contento que estoy Era algo que no Debería haber pasado Que no estaba en los cálculos De pronto Estar sin carnet Y tener que hacer todas estas cosas Para recuperarlo Para lo único que pensaba Yo en un momento dado Volver a la DGT Y hacer un examen Era para sacarme El A2 No para volver a sacarme el B Recuperar mi carnet B Y la verdad que me ha quitado Un poco de ganas Aunque, a ver Digamos que también Me han vuelto a entrenar A refrescar un montón de conceptos Y de cosas Y agilizar un poco la mente De cara a un Posible futuro teórico Es que El horno no estaba para bollos En el sentido de que No había pasta, macho Yo venía del ERTE Venía cobrando muy justito Veníamos con la economía Bastante castigada Como muchos de los que hemos Y aún hoy Muchos están en el ERTE Y esto era lo último Lo último Lo último que yo tenía en la cabeza Y he tenido que rascar De todos lados Ayuda Recibir ayuda por todos lados Debo agradecer a todo el mundo Familiares Amigos Todos los que han aportado Desde su lugar Han aportado El granito de arena Para ayudarme A pasar por este Este momento Un poquito delicado Económica Psicológica Mente Ha sido duro Ha sido duro Esta curva Es de las más jodidas Aquí de los montes Porque se sale fatal Se entra fatal Se sale fatal Y encima estoy todavía Oxidado Como para comérmela Tan rápido Esa curva Y bueno Voy para tomarme Una cervecita De rigor Anda huevo No que diga esto Después de De estar recuperando Los puntos Pero recordad Que una cerveza No quiere decir Dar positivo La mejor Tasa de alcohlemia Es cero Eso está claro Pero bueno Tampoco hay que ser Tan agrio ¿No? En la vida Todo con control Y mesura Se puede disfrutar Y ahora mismo Me merezco Una cervecita Del Triunfo En uno de los mejores Sitios que tiene Esta zona Sitio privilegiado Motero De los montes De Malaga Y diréis Pero este Habla y conduce Y disfruta Al mismo tiempo Y bueno No es que Haya estado conduciendo Todo este tiempo Todo lo contrario Lo que pasa es que Yo siempre he sido Un loco Que siempre Se ha hablado A sí mismo Y no me es Difícil hablar Mientras por ahí Estoy haciendo Algo más o menos Estresante Digamos Bueno Esto no es estresante Es disfrutable Pero Me entendéis Esto venía alegre Esta fue mi primera Carretera Con la que me estrené Yo en carretera De montes Cuando compré La moto Y ahora mismo Directamente Después de recuperar El carnet Vuelvo Vuelvo a tirar Por la misma carretera Las sensaciones Empiezan a volver El tirar El cuerpo Hacia la curva Ese disfrute Ese control Del gas Ese golpe De gas Para reducir Y salir Lo más rápido Posible En una 125 Siempre con El cuidado De que esta motito No tiene Embraga Antirremote Antirremote Y La tercera A segunda Puede ser Un poco brusca Hoy en Málaga Se la ve poco Hay un poco De niebla O bruma Marina Lo que se llama Tarot Y ya mismo Le tengo que estar pidiendo Fecha Ahora A Honda Aquí en Málaga Hacer Honda Para Mantenimiento Que lo tenía postergado Desde antes De todo esto Para no castigar La moto Antes lo tenía Postergado Un poco por dinero Al final Lo tengo que postergar Por muchas otras cosas También El túnel Que tanto me gusta Es horrible señores Porque de pronto Hasta que el ojo Se acostumbra Da miedo El cuerpo Se te pone ahí Un poquito Que se te quiere cortar Bueno Y se puede decir Que este motoblog Ahora mismo Puede volver A dar cátedra ¿No? Que mal me siento Quejándome De la gente Y de las cosas A ver Que las cosas Mal hechas Mal hechas Están ¿No? Pero Pero yo Desde el punto de vista De que no tenía Puntos en mi carnet Soy el primero En que tengo que hacer Un gran mea culpa Porque En mi caso Era tan simple Como haber hecho Las cosas medianamente bien En el hecho De ir a tráfico Cuando correspondía Y cambiar mi dirección Y si hubiera hecho eso En su momento Me hubiera enterado De la situación Y todo esto Lo hubiera pasado antes Porque los puntos perdidos Perdidos estaban Pero Hubiera sido Antes de tener Un motoblog ¿No? Antes de conducir Una moto Antes de muchas Otras cosas Las ruedas Se merecían Un Un curveo ¿Eh? Que por más Que yo moviera La moto Ahí en el garaje Para que no No se me quede Ahí muy Aplastadita En el sitio También además Las últimas Rutas que le había hecho Era solamente Autodía Para ir al curro En invierno Cuando tuve ese periplo De trabajo invernal Y Y claro Cuadradas por todos lados Las ruedas Al final Por estar parada Y por encima Hacer Lleñas rectas De autovía Que disfrute Que alegría Que flow Tiene esta carretera Que bien se va Voy a hacer Un día de semana Poco tráfico Por suerte No hace mucho calor Porque hemos estado Con unos días Sofocantes Y además Dicen que la semana Que viene Tendremos un poco más Ah, sí Evidentemente Yo ya sé Que mi suerte Es así Es un poco envenenada Muchas veces Si algo me va bien Tiene que tener Esta situación De que Venga Cagarte calor ahora Pasé del Filomena Prácticamente Con la moto Al domo del calor Como le dicen Lo que pasó en Canadá Dicen que viene Para aquí No lo sé Espero que no Porque no vamos A cocinar La próxima parrillada La voy a hacer Directamente Sin Hacer fuego ¿Sabes? Con el mismo calor Del sol En la misma parrilla Y ya estamos llegando Espero que esté abierto Porque es un día De semana Cualquiera Vamos a ver Si no baja nadie Por ahí Porque esto Es así Un poco complicado No, esto está cerradísimo Ostras Pero bueno ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Y de cuándo? ¿Me van a joder El festejo? Está cerrado Qué mal Qué mal ¿Y eso por qué? Joder Qué raro Tío Casi tanto Que yo no me meto Por estos lugares Que No sé Lo mismo Pero Muy raro Está todo cerrado Hoy es jueves Lo mismo es el día Que todo cierra Aquí en los montes Porque yo veo Que casi todo Está cerrado O sea No venía muy al oro De la conducción Venía mirando ahí GPS O alguna historia rara Bueno Llegamos en un pozo Voy a ver Dónde doy la vuelta ¿Dónde me voy a ir Para dar la vuelta? Aquí a ver A ver si hay algo Para Ah la venta a Galway A ver Si acá Acá me podría tomar algo Supongo yo Pues aquí mismo ¿Sabes? Pues nada Señores Muy contento Bueno Habiendo tomado algo Como prometí Una cervecita Nada más Volvemos para casa Muy bien El helano Ha podido dar vuelta La moto Muy bien Y ahora Amiguitos Viene la bajada Que también Tiene su punto Un momento La Cámara de la Cámara La bruma que hay La bruma que hay Dándome paso Lo mismo motero Muy sucia la carretera hoy Con esto de los pinos Muy fácil entrar colado Muy sucia la carretera Bueno amiguitos y amiguitas Lo vamos a dejar por aquí Ya lo que es el vídeo Ya estamos llegando a casa Muy contento Y esto seguramente lo suba pronto Más que nada por Agradecer vuestro apoyo A través de Instagram Y nada Ya sabes Seguidme por ahí Para estar más al día De cosas actuales Que yo sé que por YouTube Voy un poco atrasado Y estoy intentando Llegar Pero bueno Esto es Esto es de actualidad También como algunas veces Ya he hecho anteriormente Con temas de actualidad Y nos vemos ¡Suscríbete!